¡Suscríbete! Este servidor, tiene bastantes cosillas muy guapas, una de ellas es el spawn, está guapísimo este spawn, me gustó bastante, como están los dos dragones aquí encima de los huevos de dragón obviamente, lo que sí, como que no me gustó mucho es esto, deberían de cambiarlo por, no sé, Nether Brick, con eso se vería mejor, se vería bastante, bastante mejor, ¡oh! aquí le faltó, le faltaron garritas, ¿no? Ah no, se las pusieron con cristal, se las hubieron puesto aquí con cristal también, pero bueno, tiene bastantes cosillas el servidor y bueno, ahorita como es nuevo el servidor van a estar regalando rango VIP en su foro, si vas y te registras te van a dar automáticamente un rango VIP. El IP y el foro lo voy a estar dejando aquí en la descripción del video por si gustas ir y registrarte y como les digo voy a estar mandando saludos a todos aquellos que vengan aquí al servidor y me manden, no sé, un mensaje de Telvino, este, mándame saludos, ¿no? Un ejemplo así, como les digo, el servidor tiene bastantes cosillas, tiene muy accesibles los warps, eso es algo que me gusta bastante, tienen este, ¿cómo se llama? Warps de 1 vs 1, combates, por aquí tenían de PvP, a ver, PvP, PvP amistoso, crafteo, este está bastante guapo, de hecho está por aquí, ese de crafteo, es una plot, de hecho no sé si ya la movieron, a ver, yo recuerdo que estaba por aquí, vale, es esta, esta de acá, el servidor se va a ir actualizando, vean, yo de hecho cuando, hace uno o dos días, este, no estaba así, tenía menos cosas, no tenía esta parte de aquí, y como les digo, se va a ir actualizando el servidor, supongo que por la parte de abajo irán metiendo más crafteos, y la verdad está bastante bien, te dan las cosas bastante accesibles, un ejemplo, ahorita de hecho vamos a nuestra, a nuestra ph, porque vamos a climear otra, quiero, quiero climear otra, vean, aquí, aquí guardamos unos pollos, no sé por qué spawnearon aquí unos pollos cerca de mi plot, y los guardamos, los guardamos, a ver si después no me los quitan, son cuatro pollos, teníamos cinco, pero vean, este se me escapó, y de hecho vamos a, esta ya, ah, vale, ya la climeo a alguien, esta plot no es de nadie, vale, vamos a climear, esta vamos a darle, P, P, P claim, eh, eh, you claim more, ah, vale, no puedo climear más plots, oh, es en serio, a ver, P, P auto, no, ah, no puedo climear más plots, pensé que podía climear más, nada más puedo climear una, bueno, ya, ya veremos después si, si puedo conseguir otra plot, este, con un rango, pero bueno, eh, por ahorita tenemos esta, eh, también tiene factions, a ver, vale, war, eh, war factions, eh, como pueden ver aquí, en mi, en mi, ¿cómo se llama? en mi nick aparece lo que es mi, mi faction de YouTube FAC, que es la que acabamos de hacer, vean, por aquí puedes venir por acá, y simplemente aquí sería ya climear un, un terreno, no sé si, hmm, a lo mejor si podemos climear un terrenito, vale, vamos a venir por aquí, eh, ojo, no, no deben de volar, eh, obviamente yo estoy volando porque no, no hay nadie, no sé si está el comando NIR, vale, sí, sí está el comando NIR, eh, los comandos son bastante sencillos, eh, de, de, de cualquier survival, survival que ustedes conozcan, eh, son los mismos comandos, eh, tiene lo que es el, 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 el FCREATE y pones tu, 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 tu nick de tu, de tu, de tu parcela de tu parcela, de tu, uh, la llama, casi nunca, casi nunca he entrado en esta versión, eh, aquí entré en la 1.12, porque, eh, este servidor es survival, eh, de la 1.8 a la 1.12, Y nunca había entrado en esta versión así para jugarla Pero nunca había visto las llamas Las había visto en imágenes y así Pero no había visto gran cosa ¡Oh! Se ven geniales Se ven geniales Son como ovejas Pero se ven geniales Se ven geniales En verdad que casi nunca he entrado en esta versión Las veces que he entrado ha sido muy poco ¡Oh! Vean aquí hay vacas Vale vamos a venir por aquí No sé, vamos a climear esta parte de aquí Ya luego haremos algo ¡Uuuh! Una llama bebé ¡Uuuh! Se ven genial esta Vale vamos a darle F-Claim O Y pum Ok aquí ahora sí ya creo que podemos poner F-Desk Este no sé Los mejores A ver vale Dice que no tengo permiso No sé por qué no tengo permiso Vale F-Map Vale y Creo que no Creo que no me creo mi 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 F-Faction Ah vale Este F-Money Deposite Si no estoy mal A ver F-Money Creo que no No se puede Pero vaya Puedes crear la F-Faction Puedes unir gente Ya estaré checando Le preguntaré al owner ¿Por qué no puedes meter dinero a la F-Faction? Y si tienes que meter dinero para climear terreno ¿Por qué? F-Claim O Este A ver Claim O Already Land Creo que está Creo que está Este Algo Algo mal con Con eso Pero bueno Vamos a Parcela No Vamos a recursos Warp Recursos También puedes Tener Lo que son Vale Vamos a ver un Warp que me gustó bastante Ahorita venimos por recursos Este Que me gustó Bastante Pero Si eres nuevo No Aquí no es en recursos Si eres nuevo Estaría un poquito Complicado ir Ah Tienen uno de laberintos Está muy guapo Está muy guapo No le he podido pasar Te dan un premio si ingresas Pero No No Este No le he podido pasar yo Bueno Vamos a venir aquí al Warp Este Mobs Que está bastante Bastante guapo Pero no les recomiendo bajar Porque Vean Está infestado esto de mobs Obviamente Así es el Warp Pero Un ejemplo Si yo ahorita bajo Vean Ya me están empezando a disparar Es Bastante complicado Sobrevivir De hecho yo perdí Mi Mi espadita Y mi Mi armadura Que te dan al inicio Lo perdí porque Uh What the fuck Pueden subir Uh Pueden subir las arañas Y está activado el pvp Aquí arriba Bueno no el pvp Sino que te hagan daño De estas cosas Ah Le estoy pegando con una asada Este Perdí mi Mis Mis Cosas Por venir Y bajar aquí Estuvo bastante gracioso Estaba consiguiendo Quería conseguir alguna armadura Extra O encantada Como pueden ver Ah vale no tengo el zoom Uh What the fuck Casi me mata Tengo Tengo una manzanita Por aquí Vamos a comernosla Para ver si puedo regenerar algo No Como pueden ver Ese trae este Botas encantadas Y cosas así Quería conseguir una armadura De oro Como Como la de ese esqueleto Pero no Este No la pude conseguir Y de hecho Hasta morí Eh Vale Y bueno vamos a estar jugando Aquí en este servidor Que como les digo Me parece bastante Bastante guapo La verdad Tiene unas construcciones Muy guapas En sus spawn Están muy bien Esta de aquí Es como que una Iglesia satánica No No sé Pero así se me afiguró Por el fuego Y todo lo que hay aquí Y la cruz invertida Todo eso Pero está bastante guapo Esto no sé que sea A ver aquí Que hay Reglas Reglas No se permite Ya Ah vale Esto es para Lo de aquí Pero Vale Reglas No sé que sea Esto Zona de sacrificios Iglesias Sí vale Es una Iglesia Zona de invocaciones Está bastante guapo Todo esto La verdad Me gustó mucho Y como les digo Si quieren que les mande Algún saludo Entren aquí al servidor Me mandan Un mensaje Y bueno Les estaré mandando saludos Y si quieren un rango gratis Estará en Si tienen que registrar en la página Y les darán automáticamente el rango Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós